¿Qué tal amigos de Venezuela News? Les saluda Junior Cordero y esto es En La Jugada. Vamos a empezar con un video que se hizo viral la semana pasada y tiene que ver con esta cesta. Todo este caballero intentó clavar la pelota, no pudo. ¿Y qué pasó? Miren. Hay que tener mucha, pero mucha suerte para que esto suceda. Y vamos a pasar a notas de fútbol y vamos a ver a este jugador de fútbol estilo libre y sus diversas fintas. Esto se llama fútbol freestyle y es la forma como se juega en la calle. Y hablando de jugar en la calle, vean el gol de este muchachito. Un golazo de los mejores del año. Qué golazo, así se juega el fútbol en la calle. Y hablando de fútbol, este niño nos enseña que las oportunidades hay que tomarlas. ¿Quieres cumplir tu sueño? Se puede cumplir así. El vio el balón, vio su oportunidad y anotó el gol. Lo mejor de todo, la estampa con la que termina este niño. Por supuesto, llegamos al final de En la Jugada. Yo soy Junior Cordero y semana a semana los estaré acompañando acá en Venezuela News.